MÁÍCES ESPECIALES Visitamos la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y allí dialogamos con la ingeniera agrónoma María Cristina Nazar, que pertenece al grupo Maíces Especiales y que nos cuenta cuáles son los distintos usos y aplicaciones de estos denominados maíces especiales. Yo trabajo en la Cátedra de Mejoramiento Genético Vegetal y soy la directora de un grupo dentro de la Cátedra que se llama Grupo Maíces Especiales. Los maíces especiales se denominan así a un grupo de maíces que para la jerga común, digamos, nuestra, tienen mayor valor agregado. Eso significa que cuestan más pero dan mayor dinero. Dentro de lo que son los maíces especiales, para que la gente lo entienda, está el pururú, que es lo que más se conoce, el maíz guarentín, que es un maíz que se utiliza para las palomas, se lo denomina palomero, está el maíz dulce, el maíz para choclo, el maíz morado y el maíz opaco 2. Estos dos últimos son dos maíces que casi no se hacen en el país y nosotros a través de métodos de mejora hemos intentado adaptarlo acá a Córdoba y facultad está próxima a inscribir una variedad de maíz morado, la vamos a denominar moragro, ahora nomás en estos meses. Y del maíz opaco 2 estamos trabajando en ello. Nosotros lo que hacemos es, primero adaptación que consiste en traer material de distintos lugares y luego las plantas que se adaptan son aquellas que florecen y dan semillas que cuando uno las va a sembrar va a volver a dar una planta con su choclo. Y luego viene lo que se denomina selección. Elegimos las plantas por la altura, por el color, por el rendimiento. Por su tolerancia a alguna enfermedad. Y sobre todo, ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos estudiando las harinas junto con otro compañero, el ingeniero Mancilla, Pablo Mancilla, tiene su tesis doctoral en eso. Hacemos mejoramiento y obtenemos variedades que se inscriben. Son variedades de polinización libre que cualquiera después las puede usar a través del criadero de la facultad y de la universidad. Y en extensión vamos a escuelas agrotécnicas, a productores, vamos a distintos eventos donde nos llaman y presentamos los dos libritos que ya tenemos publicados. Este es un librito de recetas que tiene tres años. Solamente recetas de maíces. Y este ha salido ahora. Lo hemos presentado el primero de junio. Entonces hacemos extensión. Llevamos lo que hacemos en la cátedra hacia afuera. Dentro del grupo con el cual trabajamos y hacemos investigación en extensión, aquí conmigo, a mí me están acompañando en este momento Micaela Caffaratti y el ingeniero Pablo Mancilla. Específicamente mi área de trabajo es en la parte de investigación de la calidad nutricional de estos maíces. Yo trabajo sobre todo analizando las harinas porque hay variedades que justamente esto de maíces especiales, su uso, tiene un uso particular y una calidad diferenciada. Por ejemplo, el maíz opaco 2 tiene una calidad de proteína alta diferente a un maíz normal porque es alto en contenido de licina y triptófano que son dos aminoácidos esenciales que los debemos incorporar en nuestra dieta a través de la alimentación. Y el maíz morado específicamente, justamente su color morado es por los componentes antociánicos que tiene, compuestos fenólicos antociánicos que están comprobados científicamente que tienen beneficios para la salud. Capacidad antioxidante, prevención de enfermedades como el cáncer, etc. Y bueno, también trabajo en la parte de investigación en las escuelas agrotécnicas, hacemos la difusión, damos las clases a los chicos. El objetivo nuestro justamente como son variedades de polinización libre a que a diferencia de los híbridos puede ser adquirida por un grupo de productores, pequeños productores, que no es necesario comprar la semilla que es uno de los mayores costos en la parte de producción de maíz y el productor puede multiplicar sus semillas haciendo una buena selección que es lo que nosotros le enseñamos a los chicos y a los productores en sí cuando vamos a dar las charlas. Yo soy en cuarto año de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El año pasado yo cursé la materia de mejoramiento genético vegetal y me gustó mucho y empecé a trabajar en la cátedra con maíces especiales y estamos en un proyecto, en una iniciación, donde yo trabajo en la variedad opaco 2, como explicó hace un rato el ingeniero Mansilla, es un maíz que tiene alta proteína, por eso es importante. Y a su vez estamos trabajando en los proyectos de investigación en donde vamos a las distintas escuelas rurales o a algunos otros eventos donde nos llaman y explicamos lo que hacemos desde la facultad al resto de las personas que estén interesadas. Bueno, como conclusión podemos decir que hemos llegado muy bien al medio con nuestros maíces especiales a través de recetas con maíces para que la gente no solamente coma maíz como pururú o como choclo o en la polenta, sino les enseñamos que existe la harina de maíz realmente y que se pueden hacer comidas calientes o frías, postres, con maíz. O sea, tratamos de alguna manera de reivindicar un cultivo tan noble como es el maíz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!